La incautación de más de 5 mil millones de dosis de estupefacientes en lo corrido de 2020 significa para las autoridades un logro importante en su batalla contra el microtráfico en Barranca Bermeja. Así se concluyó en un consejo de seguridad, donde también se dio a conocer que los delitos como el homicidio y el hurto se redujeron a la mitad en seis meses. Y lo mismo ha venido pasando con temas de seguridad ciudadana. La lucha contra el microtráfico ha sido de las más efectivas en la historia de Barranca Bermeja. Más de cinco toneladas de marihuana y otra gran cantidad de elementos alucinógenos y de productos que tienen que ver con el narcotráfico y microtráfico han sido también resultados efectivos que incluso superan a todos los números en Santander. En el encuentro se destacó la articulación de las autoridades judiciales y de policía, quienes han permitido la legalización de capturas, lo que significa en muchos casos que los delincuentes cumplan con sus condenas y procesos de judicialización. Por ese liderazgo tan importante en este primer semestre del año 2020, donde un trabajo articulado con fuerzas militares, con las demás entidades del Estado, ha permitido presentar unos resultados muy importantes para la ciudad. Una disminución general del 40% en los delitos, asimismo unos resultados muy importantes, sobre todo en el tema de estupefacientes. Barranca Bermeja es ejemplo a nivel departamental por los resultados positivos que han obtenido las autoridades en los diferentes operativos y acciones judiciales contra el narcotráfico y el microtráfico.